¡Viva Quito! La música, el baile, el folclor y la algarabía estuvieron presentes en las fiestas de Quito. Niños, jóvenes y adultos participaron en el desfile de la confraternidad, que recorrió varias calles del norte y sur de la capital. ¡Llegando a las tradiciones de estos bailes tan nuestros! Hasta ahora muy buenas. Espero que sigamos así, sin alcohol, que es lo máximo que puede haber para los muchachos. Horas más tarde, así lucía la Plaza de la Independencia. El presidente de la República, Rafael Correa, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fueron parte de la denominada serenata quiteña. Seguiremos celorando a la carita de Dios cada día con trabajo, obras, para el buen vivir. Siempre, señor alcalde, cuente con nuestro apoyo. Juntos podemos trabajar para dejar aún más hermoso ese centro histórico, para dotar a la capital de los servicios que una capital moderna requiere, necesita. Estamos festejando la diversidad cultural que históricamente ha caracterizado a nuestra ciudad. Miles de personas escucharon a los artistas que durante algunas horas cantaron a la carita de Dios. Nosotros hemos asistido a todos los programas y realmente se ve la efervescencia del pueblo quiseño. Muy hermosa esa de agradecerles a todos los organizadores porque se han pasado de hermosas fiestas. Varios eventos se desarrollaron también en algunas plazas del centro de Quito. Cristian Hidalgo, TC Televisión.